hola gente yo soy Chicosalo Saluday y vinimos con un nuevo vídeo Hola gente gente, en el vídeo de hoy 37 cosas sobre mi a ver se preguntan por que 37 cosas porque miren ayer llegará los 37 mil subscriptores en youtube y 200.000 en facebook les puedo agradecer muchas gracias a todos en serio en todo corazón en todo corazón en serio muchas gracias a todos bueno les voy a contar ay mi cara de dormido hijo de puta bueno número 1 bueno no voy a decir 1 son 80 número 1 me llamo ya no 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 juan gonzalo solo a pero prefiero que me digan gonzalo por siempre si me decís juan te juro que te como a palos 2 tengo 15 años no me gusta para nada para nada que me toquen el celular no es que tenga que esconder algo nada no me gusta pero es mío es mi intimidad no no me lo vas a tocar tímido si me ven acá pero en persona soy soy tímido no tampoco guau que tímido no pero soy tímido es tímido nadie es tímido porque yo no puedo ser tímido no volate soy del signo leo estudio teatro tímido castro de modelaje y estudio de la escuela secundaria y más que despide mi comida preferida son los 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 canelones así de algo pero bueno amo pero recontra remil re re amo el mac macdonalds es cómodo yo esté mal ahora del gorda me enamoré de vos lo siento casi todos los días como sándwiches de mía también los amo pero bueno casi todos los días o sea sube al colegio me cosa mucho me había reconozado en hacer no sé por qué pero es como amo sándwiches de mía se me vuelan en el mundo de nunca jamás y yo con mi gripe me gusta el chocolate pero más me gusta el chocolate blanco o sea es como que me gusta el chocolate pero más me gusta el chocolate blanco amo el chocolate blanco puedo estar dos horas literalmente bañándome puedo estar dos horas de baño que tucu tucu que en esta situación cantando no me gustan los gatos amo el recontra remilí amo los perros vos sabes vivo en lanús la villa gorda ok no en el centro en la villa es la que va soy fan si se dieron cuenta de justin bieber y también soy muy fan de lali esposito en una foto cada otra la ley no sé si se dieron cuenta pero es la persona más linda que hay en este mundo aparte de justin bieber de amor nunca tuve novia y bueno no estoy bien es la que va es la que va en el mundo de los que va soy muy pero muy muy impuntual tengo una lapicera en la mano ¿sabes para qué? para metértela en el orto para vos que me estás criticando hater hijo de puta me voy a meter en el medio del orto no me gusta para nada para nada gorda vos sabes el alcohol se me vuelan el mundo de nunca jamás los que toman alcohol porque después la agarra diarrea a mi no me va agarrar diarrea amo remil amo ir al cine o ver una película no me gusta la gente interesada soy de tener mucho insomnio a la madrugada tengo que ir al colegio a la una de la tarde y son las dos son las cuatro de la mañana y yo estoy no me puedo dormir una bronca una bronca amo pero remil amo que suponete yo hago un video y que a gente como ustedes hacerlos reír porque se que es tan mal o algo creo que por eso es lo único que me inspira en hacer videos chupa una concha peluda o un culo lleno de pelos que me hagan comentarios malos se me huelan se me huelan cuando ustedes hagan videos y estén atras de una cámara hablando para todos ustedes ahí hablen gordos olor a culo no me gustan a mi mis brazos osea es como que no me gustan tengo dos hermanos aparte de mi osea somos mi mamá se llama juan y mi mamá se llama alejandra no se bailar y me gustaria aprender amo pero remil re contra re 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 amo actuar voy a ser actor que es la que va no me gusta contar mis problemas no, mi color favorito es el verde soy muy pero muy impaciente y me encantan las golosinas bueno esas fueron mis 37 cosas seguro que mas adelante hagan de 50 con algunas cosas estas y otras porque tengo un montón de cosas no tengo 50 cosas sobre mi tengo un millón pero bueno se me huelan las del mundo de nunca jamás y gracias a todos por mirar mi video y gracias por ser 37 mil personas y creo que es mucho pero para mi son muchísima gente de verdad los amo a todos chau chau